MÚSICA MÚSICA Pues es una casualidad porque nos decidimos a vender nuestras ropas, nuestros accesorios que teníamos variados y muchos y adquiramos un pequeño stand en la Feria de Andorra. Más pensamos en vez de que se quede en el armario durmiendo durante años, no sabes tan pocas veces a quién dárselo. Vendimos todo en un fin de semana, todo lo que teníamos expuesto y fue lo que nos dio la idea de una quinda online. Para mí es muy importante la elegancia en el vestir. Chanel, Dior, Torche Gabbana. En una página online, Closet Emotions resume tendencias, tiene una selección súper, súper cuidada. Para mí es un pecado entrar. Encuentro pues un abanico de cosas que incluso me dé pues de frenar. Todas alguna vez nos hemos comprado alguna prenda que luego no la llevamos por lo que sea y se quedan en el armario. Encuentro las cosas que a mí me gustan y que me pueden caer bien. Todo lo que colgamos en la web es auténtico y está en perfecto estado. A muy buen precio incluso algunos productos con etiqueta. Cuando muestro producto pues realmente es comprarlo es muy fácil. Con la tarjeta aún más y te llegan a casa pues de muy poco tiempo. No hay sorpresas a la hora de recibir un paquete de Closet Emotions en casa. Chequeamos todos los artículos que llegan, le damos el ok y después lo colgamos en la web. Cuidad mucho a las clientas que al final son amigas. Ellas han pedido alguna marca en especial, todas las apuntamos en una lista. Podemos enviar en 24 horas a toda España, 48 horas del resto de Europa y 72 al mundo.